Una vez más, queridos hermanos y amigos, bienvenidos a un nuevo video de este su canal, Motivación Cristiana Internacional. Yo soy Fabio Fori, un apasionado por Jesús, un apasionado por las verdades de la Biblia, pero también un joven que quiere llevar muchas almas a los pies de Cristo. Y espero que usted también así lo desee y que quiera unirse a este ministerio, un ministerio evangelístico donde predicamos de la bondad, de la gracia y de la misericordia de nuestro Dios. Hermanos, hoy traigo un tema, muy corto por cierto, pero sin duda alguna es un tema que usted necesita escuchar. Y es un tema que voy a explicarle y voy a hablarle de una manera desnuda. Voy a ser de hecho, tal vez, un poco duro. Usted pensará que soy un poco duro con este tema, pero creo que no estamos en tiempos de jugar. Creo que estamos en tiempo de decirle a la gente que, no solamente que Dios le ama, sino que tiene que cambiar. Estamos en un tiempo donde se está empezando a invalidar la ley de Dios. Ya se ve la ley de Dios invalidada. Y necesitamos decirle a la gente la validez de la ley de Dios, que está vigente, que no ha cambiado. Y que si usted es de los que tiene conceptos de que la ley de Dios fue abolida allá en la cruz del Calvario, hoy le voy a echar todo ese concepto por tierra. Eso le entristece, eso le arruga el corazón a Jesús cuando la gente echa por tierra su santa ley. La ley que él escribió con su propio dedo, cuando el monte Sinaí humeaba, donde estaba la presencia viva de Dios. Usted viene a decir ahora que eso ya fue clavado en la cruz. Déjeme explicarle que no es así. Pero como no quiero hablar yo, sino que quiero que quien hable a través de mí sea el Espíritu de Dios y que cada palabra sea puesta por él, es importante que se lo pidamos. La Biblia dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Yo quiero en este momento pedir el Espíritu Santo, pedir a Dios que dirija este momento, ¿vale? Para que tanto ustedes como yo podamos acercarnos más y más a la verdad de la Biblia. No haga lo que puede, haga lo que él tiene que hacer. No se limite, no se quede siendo mediocre al acercarse a Jesús. La mediocredad no le gusta a Dios. Él dice que si somos tibios nos vomitará la boca. Entonces, escoja un lado del río y manténgase ahí. Pero evalúe si la orilla en la que está es la orilla donde también se encuentra nuestro Dios. Oremos. Padre bueno que estás en el cielo, gracias Dios. Gracias infinitas porque hasta aquí tu bondad y tu misericordia nos ha acompañado. Gracias Dios porque podemos proclamar estas verdades abiertamente todavía. Y estas plataformas como YouTube hay que utilizarlas para eso. No para compartir la última canción de moda. No para compartir el chisme de moda. Aquí hay que proclamar las verdades eternas. Lo que tiene que ver con nuestra salvación. Y yo decidí hacerlo Jesús. Tú conoces mi corazón. Y sabes que decidí trabajar para ti. Dejé un trabajo secular Dios para estar directamente contigo. Y para predicarle a las personas 7 días, 24 horas al día que vienes pronto. Y que todavía tenemos oportunidad para arrepentirnos y para ir a tus pies. Por eso este tema de hoy. Este tema de hoy es coyuntural Dios. Dios, cuánto quisiera yo que miles de personas pudieran verlo. Pero a mí solo me atañe grabarlo, dar la información. Y queda de ti Dios, ponerlo en el corazón de las personas. Oro en este momento esperando el perdón de mis pecados. Y de mis lindos hermanos que están viendo este video y de mis amigos. Gracias porque nos escuchas y porque nos respondes. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuál es el centro del conflicto entre Cristo y Satanás? ¿Cuál es el centro del conflicto? Las bandas criminales cuando se enfrentan unas a otras. Tienen un objetivo de pelea. ¿Por qué pelean? A veces pelean por una ruta. A veces pelean por un territorio. A veces pelean por gente. Los gobiernos tienen un objetivo de pelea. ¿Cuál es el centro del conflicto entre Cristo y Satanás? Escúcheme bien. Y voy a pedirle que se quede hasta el final de este video. Porque a veces, especialmente quienes son detractores y quienes van en contra de la santa ley de Dios. De pronto generan preguntas apenas ven el título del video o apenas lo escuchan hablar a uno de los primeros tres o cuatro minutos. Y luego empiezan a cuestionar y hacen preguntas y hacen comentarios. Y no se dan cuenta que las preguntas que tienen a veces son respondidas en el video. Entonces, voy a tratar de sintetizarlo, de compactarlo todo rápidamente para que usted se lo vea hasta el final todo el video. Y de esa manera no hago preguntas que de pronto se vuelven de alguna manera redundantes. Porque ya ha sido explicado en el video. Muchas personas piensan que Jesucristo vino a la tierra para abolir la ley de Dios. Y algunos se basan en lo que dice el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4, que te lo voy a leer ahora. Romano, escrito por Pablo, ¿cierto? Para afirmar esta creencia que la ley fue abolida. Pero la pregunta que le hago es la siguiente. ¿Ustedes creen realmente que la ley de Dios fue abolida? Mire, yo quiero llevarlo a usted a una reflexión. Tal vez usted quiera defender sus creencias y quiera defender sus doctrinas. Y quiera mostrar que su iglesia es la iglesia verdadera. Usted tiene derecho a hacerlo. Pero en temas de conciencia nadie se puede meter. Así que usted solamente sabe si de verdad usted cree que la ley de Dios fue invalidada. Imagínese el mundo con la ley de Dios invalidada. Solamente imagínese eso. Imagínese su condición de vida con la ley de Dios invalidada. La respuesta que yo le voy a dar a usted tal vez lo va a sorprender. Romanos 10, capítulo 4. Romanos 10, versículo 4. El apóstol Pablo escribe lo siguiente. Leo aquí. Tengo mi Biblia aquí como siempre. Algunos textos los vamos a leer de aquí. Otros los tengo aquí. Dice el apóstol. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. Un problema que tiene el mundo hoy. Y ese problema llega a las personas por nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando la alimentamos más viene Satanás y pone ciertos conceptos en nuestra mente. Y un problema de muchas denominaciones religiosas es que sacan los textos de contexto. Le dan otra aplicación. Una aplicación que les convenga. Pero aquí no te voy a decir lo que te conviene. Te voy a decir lo que dice la Biblia. A partir de ese texto de Romanos capítulo 10, versículo 4. Muchos suponen que Jesucristo abolió la ley de Dios. Pero esa interpretación está en completa oposición a lo que Jesús mismo pronunció. ¿Dónde lo pronunció Jesús? En el libro de Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. El Señor dice de la siguiente manera. Abro comillas a leer el texto bíblico. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, dice Jesús. Yo no vine para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Hasta que todo se haya cumplido. Permítame hacer una nota parentética aquí. Escuché un sacerdote decir que cuando la Biblia dice hasta que todo se haya cumplido, lo que Jesús estaba diciendo, observen este concepto tan descarado y tan desmedido. Que cuando Jesús dijo hasta que todo se haya cumplido, significa que Él cumplió todo. Y como Él cumplió todo, de ahí en adelante ya nosotros tenemos derecho a hacer lo que queramos. Y que ya no necesitamos una ley porque Él ya la cumplió. Cuidado con ese concepto que es completamente satánico. Yo te voy a decir lo que otros no se atreven a decir. Y te voy a mostrar lo que otros no se atreven a mostrar. Y como te lo dije al comienzo, es necesario que te quedes hasta el final del video para que luego generes las preguntas y los cuestionamientos. Bueno, en el libro de Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, aparecen dos veces la palabra cumplir. Primero aparece en el versículo 17 la palabra cumplir. Y luego en el 18 aparece la palabra cumplido, que es del verbo cumplir. Voy a explicarte a qué se relaciona o qué significa esa palabra. La palabra cumplir del versículo 17 proviene del griego plero. Ok, del griego plero, que significa completar, colmar, ¿cierto? Entonces, Jesucristo no estaba diciendo que anularía la ley, sino que en sus pensamientos y también en su forma de vida, en sus acciones, representaría el completo cumplimiento de la ley. Es decir, Él completaba toda la ley de Dios. Y Él dijo, yo vine a darles a ustedes ejemplo para que como yo he hecho, ustedes también hagan seguir las pisadas del Maestro. Y vamos a ir a unos textos bíblicos ahora para que usted me escriba en los comentarios de este video si aún sigue pensando que la ley de Dios fue abolida, si Jesús abolió la ley. Por otro lado, en el versículo número 18 aparece la palabra cumplido o cumplir, que también es lo mismo. Y esta palabra viene del griego, ¿cierto? La raíz de esta palabra es ginomai, ginomai, que quiere decir llegar a ser hecho o acabado. En otras palabras, este versículo implica que la ley de Dios, escúcheme, permanecerá vigente, absolutamente vigente, en el desarrollo del plan para toda la humanidad. ¿Qué significa esto? Explíquelo un poco mejor, hermano Fori. Te lo resumo en pocas palabras. La ley no fue abolida hace dos mil años. No fue abolida. No significa que Cristo cumplió la ley y después de eso nos dio permiso para hacer lo que queramos. No, señores. Y déjenme plantearles una pregunta muy sencilla. Pero para poderte plantear esta pregunta necesito que sueltes todas las piedras que tienes y que te salgas del sesgo religioso, ¿listo? Para que me respondas brutal y sinceramente. ¿Qué le hace de malo la ley a la humanidad? Escúcheme. ¿Qué le hace de malo la ley a la humanidad para que usted quiera abolirla? Respóndame en los comentarios. ¿Qué le hace de malo? ¿Tiene algo de malo no hacerse imágenes para la humanidad? ¿Tiene algo de malo guardar el sábado para la humanidad? ¿Tiene algo de malo no matar para la humanidad o no robar, no codiciar? ¿Tiene algo que le hace un daño a la humanidad? Déjenme decirle que la ley revela el carácter de Dios. Y el carácter de Dios es amor. Por lo tanto, si el carácter de Dios que es amor está impregnado en su ley, significa que a través de la ley Dios nos está mostrando amor a nosotros. La ley es un cerco protector que Dios ha puesto para nosotros, para cuidarnos, para protegernos. Si usted se sale de ese cerco protector, le sobrevendrán desgracias. El mundo está como está porque están invalidando la ley de Dios. Y llegará un momento, porque es que el conflicto entre Cristo y Satanás es ese, obediencia a la ley. Millones de personas dicen, por ejemplo, que aman a Dios. Y millones de religiones así lo proclaman, pero van en contra de la ley. Entonces, eso es una completa mentira, es incoherente que usted diga que ama a Dios, pero no quiere observar sus mandamientos. Pero usted quiere desechar sus mandamientos. Eso no es amar a Dios. Si mi hijo me dice que me ama, mi hijo me va a obedecer. Pero si mi hijo me dice que me ama y me desobedece, me está mostrando con sus acciones que no me ama. Muchas personas, amados hermanos y amigos, quieren vivir en lodazados en la miel del pecado, en la aparente dulzura del pecado. Pero déjame recordarte lo siguiente, cuanto más dulce sea tu pecado, más amargo será tu arrepentimiento. Miren, hermanos y amigos, no podemos hablar, no podemos hablar del conflicto entre el bien y el mal, si excluimos la ley de Dios de ahí. Porque la guerra de Satanás siempre ha sido en contra de los mandamientos de Dios. Escúcheme bien, si hablamos de un conflicto entre Cristo y Satanás, no podemos quitar la ley, porque la ley es el objetivo de ese conflicto. ¿Ok? La ley, ¿por qué? Porque a través de la ley nosotros conocemos lo que es pecado. Y cuando yo peco, la Biblia me dice que la paga del pecado es muerte y Satanás quiere que tú te pierdas. Satanás, además, siempre ha ido en contra de los mandamientos de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, que ustedes pueden buscarlo en sus casitas. ¿Qué dice Apocalipsis 2, 17? Dice, el que venciere heredará todas las cosas. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor, al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. En otras palabras, cuando la Biblia dice el que venciera, ¿a qué se refiere? Aquellos que permanecen en obediencia. ¿Y qué es lo que determina mi obediencia a Dios? ¿Cómo sé que estoy obedeciendo a Dios? A través de la ley. Ahora, hermanos y amigos, Satanás desde el principio se rebeló contra la ley de Dios y su gobierno. Te dirán, hermano, ¿dónde me muestra usted eso? Bueno, el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Déjame solamente que yo lo encuentre y yo te lo voy a leer aquí. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Escúcheme, una cosa es tener naturaleza carnal, naturaleza pecaminosa y otra cosa es querer pecar deliberadamente, aboliendo, sacando, quitando de en medio la ley de Dios. Porque cuando tú tienes este segundo comportamiento, te conviertes entonces en un hijo de Satanás. Y no te lo digo yo, te lo dice la palabra de Dios en tu cara y de frente. Mira lo que dice. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde ¿cuándo? El diablo peca desde el principio. El diablo peca desde el principio. ¿Y qué es pecado? Infracción de la ley. Entonces vamos a reemplazar la palabra pecado por infracción de la ley. Leo el texto otra vez. El que practica la infracción de la ley es del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo infringe la ley desde el principio. Pero para esto apareció el hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y cómo así que apareció el hijo de Dios? Pues él vino a guardar la ley, a enseñarte a ti cómo se hace, a demostrarte que humanamente es posible guardar la ley. O sea, en otras palabras, el diablo fue el primero que atacó los mandamientos de Dios en el cielo. ¿Dónde dice eso, hermano Fori? Libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Y mire que es un texto fuerte. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué muchas personas son de su padre el diablo? Porque dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y cuáles son los deseos del diablo? Ir en contra de la ley de Dios. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Solo hay dos equipos en esta vida. Los que honran los mandamientos de Dios y aquellos que van en contra de ellos. Así de sencillo. Y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Usted verá, usted escoge de qué lado quiere estar. Si del lado del diablo, que peca, que miente, porque miren lo que dice, él ha sido homicida, un asesino, violando uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Por qué es homicida? Porque quiere llevar a todo el mundo a la perdición, a la muerte. ¿Por qué es homicida? Porque la Biblia declara que la paga del pecado es muerte. Y si Satanás es homicida es porque te quiere llevar a la muerte. Te quiere llevar a que estés pecando siempre. Él ha sido homicida. Dice, desde el principio, y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad. Y la Biblia dice que los mandamientos de Dios son la verdad. Lea Salmo 119. Lea Salmo 142. Y usted encontrará ahí que dice que los mandamientos de Dios son la verdad. Dice, no ha permanecido la verdad en él. Él no permaneció en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de la mentira. ¿Saben? No quiero leerte estos dos textos, solamente te quiero hacer un panorama con respecto a esto, pero el profeta Isaías y el profeta Ezequiel hacen una analogía entre el rey Tiro y Babilonia. Y lo relacionan con Satanás y también con su caída. Ustedes pueden leer estos dos textos en casa. Lean Ezequiel 28, 14 al 17. Y lean también Isaías 14, 12 al 16. Según estos dos profetas, el pecado de Lucifer, ¿sabe cuál fue? La codicia. Y te hago una pregunta, ¿la codicia es pecado? La Biblia declara que la codicia es pecado. Vamos a un texto más. Con la Biblia en la mano. Vámonos al libro de Romanos. Romanos. A ver si encuentro aquí Romanos rápido. Romanos capítulo 7, el verso número 7. A ver qué declara. Dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado. Alguien me decía estos días, en uno de los comentarios, en uno de los videos me decía, es que la ley es pecado. Es una locura decir que la ley es pecado. Y Pablo lo está explicando. Dice, ¿qué pues diremos? La ley es pecado. De ninguna manera, señores. La ley no es pecado. La ley me muestra el pecado. Porque Pablo dice, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y entonces para que algunas personas no piensen que está hablando de algunas leyes de las que tenía el pueblo israelí allá, ¿cierto? Al comienzo, en el Antiguo Testamento, Pablo explica de qué ley está hablando. Y él dice, si no por la ley y no conociera la codicia, uno de los mandamientos de la santa ley de Dios, si no, si la ley no lo dijera. Si la ley no dijera, no codiciarás. Estamos de acuerdo con eso, queridos hermanos y amigos. Ahora, entonces, de alguna manera, Lucifer, si su primer pecado fue la codicia, de alguna manera, Lucifer conocía la ley de Dios. Entonces, Lucifer conoce a dónde lleva la infracción de la ley de Dios. Claro, él sabe que la infracción de la ley de Dios conduce a la muerte. Por eso él quiere meterle en la cabeza a muchas personas que piensen que la ley fue abolida. Leamos el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Un texto más. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Mira lo que dice aquí. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Ahora te pregunto, y quiero que me prestes toda tu atención aquí. Si usted es de los que dice que la ley fue abolida en la cruz del Calvario, si usted es de los que dice que la ley no es importante, que somos salvos por la gracia, que somos salvos por otra situación, y que la ley no importa, entonces dígame una cosa. ¿Por qué Juan escribe años después acerca de la ley? ¿Y por qué Juan está diciendo aquí, todo el que comete pecado, infringe también la ley? Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Por qué tiene que hablar de la ley acá si la ley fue abolida? ¿Saben a quienes ataca Satanás? Satanás no ataca a la gente que dice que la ley fue abolida. No, a eso los tiene enredados en la red. Aparentemente están vivos, porque todavía se mueven, nadan y respiran. Pero los tiene ahí amarrados en su trampa, en su anzuelo. ¿A quienes ataca Satanás? Se lo voy a mostrar con la Biblia en la mano. Con mucho amor y con mucho cariño se lo voy a mostrar. Vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17. En el conflicto final, Satanás hará guerra contra un pueblo especial. ¿Y sabe qué característica tiene ese pueblo? Se lo voy a mostrar con la Biblia. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, dice. Entonces el dragón, o sea, Satanás, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quiénes hace guerra Satanás? Escúcheme bien, míreme aquí, por favor, porque quiero que esto lo llegue a la reflexión. Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si la ley fue abolida, ¿por qué Juan está hablando aquí del último conflicto, del conflicto final, mostrando que Satanás va a ir a atacar a los que guardan la ley? ¿Por qué los va a atacar si la ley no es importante? Respóndame eso, ¿por qué los atacaría si la ley no es importante? La ley, la ley me muestra el amor de Dios por la raza humana. ¿Sabe? El profeta, el apóstol, llama a este grupo de personas, los llama los santos. Así los llama, los santos. Eso está en Apocalipsis 14, 14-12. Mira cómo dice, aquí está la perseverancia o la paciencia de los santos. ¿Cuáles son esos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Jesús. Quiero cerrar para que hagamos una oración de consagración, porque el mundo necesita la ley. La necesitamos. La ley nos acerca a Jesús. La ley nos muestra el amor de Dios hacia nosotros. Déjeme leerle dos textos y hacemos una oración de consagración. ¿Y qué edad de usted si acepta o no acepta la ley de Dios? Si usted sigue pensando que fue abolida. Igual, si usted piensa que fue abolida, déjeme decirle algo. Jesucristo volverá. Punto. Y si usted cree que no, también volverá. Ahora, no se trata de decir y predicar que la ley no fue abolida. La ley no fue abolida. Pero, ¿de qué te sirve predicar que la ley no fue abolida si no estás observando esa ley de Dios? Y hay gente que dice, pero usted no es capaz de cumplir los mandamientos. Déjeme decirle algo. Y se lo va a decir también con la Biblia en la mano. Déjeme solamente que encuentre este texto bíblico. Para aquellas personas que dicen que es imposible guardar la ley. Mire lo que dice el libro de primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Dice, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Escuchó? Todo aquel que permanece en él, en Jesucristo, no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Lo que pasa es que si usted no permanece en Dios, usted no va a amar su ley. Si usted quiere vivir en parrandas, si usted quiere vivir pecando porque le parece dulce el pecado, si usted quiere vivir mintiendo, si usted quiere vivir en fornicación, quiere vivir en adulterio, si usted quiere seguir con sus imágenes, si usted quiere seguir con sus ídolos, si usted quiere seguir violando el día del Señor, si tiene miedo porque cree que se le va a acabar el negocio si trabaja un sábado, si usted no le gusta eso, pues claro que usted va a pecar. Y usted va a decir, es imposible dejar de pecar. Pero cuando yo permanezco en Dios, ¿y qué es permanecer en Dios? Contemplarlo diariamente, llevarlo donde yo voy, invitarlo, que esté conmigo siempre. Yo no voy a pecar. Y la Biblia me recuerda también en ese mismo libro. Hijitos míos, no pequen, o sea, no violen la ley, está diciendo. Pero si alguna vez ustedes pecan, o sea, si alguna vez violan la ley, bueno, tranquilos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. O sea, cuando usted sabe que tiene a Jesucristo, lo que no puede hacer es estar pecando deliberadamente sabiendo que tiene a Jesucristo. ¿Por qué jugar entonces con el amor de Dios? Hay gente que toma eso como libertad para estar pecando, porque dice, peco y voy a Jesús, peco y voy a Jesús. Y no sabe que en ese movimiento usted está cometiendo pecado contra el Espíritu Santo. Porque cada vez que pecas, el Espíritu Santo te habla. Y te dice, mira, estuvo mal, no lo hagas. Y de hecho te habla antes de pecar. Te dice, no lo hagas. Tú sabes que eso es una violación a la ley de Dios. Sabes que eso le va a doler a Dios. No está bien que nadie, o que alguien, perdón, me diga aquí, que no siente nada antes de pecar. Siempre. Y el Espíritu Santo nos recuerda. ¿Quiénes no sienten nada? Los que ya se han alejado lo suficiente de Dios. Ya se fueron tan lejos que ya no sienten nada. Porque el Espíritu Santo dejó de trabajar en ustedes. Así que no me digan que es imposible guardar la ley. Porque aquí el libro de primera de Juan, capítulo 3, versículo 6, me está diciendo que todo aquel que permanece en él no peca. ¿Podemos permanecer en él? Claro. Hemos sido llamados hijos de Dios. Dije que te leía dos textos. Muy pronto, una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. Muy pronto, todo lo que es susceptible de ser removido lo será. De modo que solo lo inquebrantable subsista. La otra cita que te leo que está en la Rebidora en Herald, el 26 de diciembre de 1899, dice Se ensalzarán decretos humanos, leyes hechas por agentes satánicos, con el pretexto de hacer el bien y contener el mal. Pero al mismo tiempo los santos mandamientos de Dios serán despreciados y hollados. Y todos los que demuestren su lealtad obedeciendo la ley de Jehová deben estar preparados para ser arrestados, ser llevados ante concilios que no tienen como norma elevada la santa ley de Dios. Delicado, delicado. Y si esto pasa es porque está Satanás detrás de todo. En el mismo cielo, Satanás invalidó la ley de Dios. Y llevó a la gente, a los ángeles. ¿Sabe qué les dijo a los ángeles? Que ellos podían vivir en un mundo de libertad, que ellos no necesitaban ningunas leyes, que ellos podían valerse por sí mismos. Y convenció la tercera parte de los ángeles, seres santos, sin pecado. Ahora usted y yo, mire, Satanás se pasa 168 horas pendiente de usted para hacerlo pecar y para meterle esas tonterías en la cabeza. Y a veces usted cree que simplemente viendo un video en YouTube o estudiando la Biblia uno o dos minutos cree que ya está preparado para resistir al diablo. No hermanos, la Biblia dice, el que permanece en él no peca. Estamos en un tiempo de permanecer en Dios, orando, cantando, meditando, alejándonos del pecado, alejándonos de aquello que tanto nos gusta y que tanto nos agrada del mundo. Alejándonos de las luces y de las pantallas del mundo. Vámonos adaptando ya hermanos a una vida celestial, a lo que Dios quiere. Cristo está próximo a venir. Este es un mensaje que tengo que darle a usted. Cristo viene pronto. Jesús viene. Viene a pagarle a cada uno según su obra. Y a mí me agradará, me agradará saber que estos mensajes que le predico le han ayudado a reflexionar. Para que usted pueda levantar las manos cuando venga Jesús. Yo me estoy preparando para eso. Permanezcamos en Dios para que no pequemos y no invalidemos su ley. Muchos la invalidan, pero está vigente. No ha sido abolida. Así que queda de usted escoger. Ore conmigo por favor. Padre nuestro, muchas gracias por este estudio. Gracias por enseñarnos y gracias por mostrarnos cada vez más las verdades de la Biblia. Convéncenos más y más de pecado Dios para que vamos a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por acompañarnos en este estudio. Suscríbanse al canal por favor. Compartan el video. Den like. Dejen un comentario. Y apoyen este ministerio evangelístico que predica verdades de la Biblia. Yo soy Fabio Bori desde Medellín en Colombia. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!